Mira, con mucha preocupación evidentemente, mira, es absolutamente insoportable y inaceptable que haya amenazas contra estos hombres y mujeres valientes que están haciendo una labor de gran importancia para el acceso a la justicia de todo Honduras y por eso venimos aquí esta mañana para mostrar nuestra solidaridad y para decir que es realmente inaceptable que haya este tipo de condiciones de trabajo. Ahora lo que hemos escuchado también es que eso no va a parar de ninguna forma el trabajo que hacen ellos, quizás al contrario animarlos para seguir trabajando. Irónicamente, de alguna forma este tipo de amenazas demuestra que duele, que funciona de alguna forma el proceso de depuración y así como tratando de ver algo positivo en algo realmente preocupante, yo creo que eso debe animar a aquellos que están trabajando con esta depuración desde las autoridades, desde la propia comisión y también a la comunidad internacional, respaldar aún más este proceso y realmente llegar a este éxito de depurar la Policía Nacional y tener más acceso a justicia para todo el pueblo hondureño. ¿Ya con estas amenazas directas personalizadas, señor, debe de tomar otras precauciones ya la comisión o el mismo estado de Honduras para proteger la vida de los miembros de la comisión y también su familia? Sí, mira, la vida de cada uno de ellos es de vital importancia también y se ha hecho un llamado esta mañana también para asegurar su seguridad y este, desde luego, es algo de vital importancia, este asegurar a través de las iniciativas necesarias nacionales e internacionales, la seguridad de cada uno de los miembros de la comisión de depuración y desde luego miembros de la propia PJ, así como de otros defensores de derechos humanos en el país. Justo esta semana llegará el más alto representante de derechos humanos de la Unión Europea, el señor Lambrinidis, y una de las cosas que vamos a dialogar con el presidente y con todos los sectores aquí es efectivamente la importancia de la plena implementación de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos. Ahora, para mí, los miembros de la Comisión de Depuración son defensores de derechos humanos también porque están defendiendo los derechos del pueblo en general, el derecho a la vida es el derecho más santo, el derecho a acceso a justicia, a la institucionalidad es de vital importancia, así que desde luego garantizar la seguridad de estos miembros es de vital importancia y a la par de eso, mostrando claramente un seguimiento en términos de investigación a estas amenazas concretamente para que no quedan en impunidad tampoco. Yo creo que estos dos caminos paralelamente es de fundamental importancia para demostrar que efectivamente se puede hacer este proceso de depuración. Y claro que la comunidad internacional y por supuesto de la Unión Europea, aquí estamos para mostrar nuestro respaldazo, para mostrar nuestra solidaridad. Muchísimas gracias, señor Ejército Carlson, embajador de la Unión Europea en Honduras.